Aquí tenemos rapidito el carro, la reina de bastos, la princesa de oro y la energía de qué? El caballero de bastos a reverso, energía de cáncer, energía de leo sagitario, este Tauro, energía, no sé por qué dije Tauro, pero leo sagitario Aries y la energía de Tauro Aquí abajito tenemos el 7 de bastos, aquí me dice que si ella tendría que vencer mucho lo que ella está pasando en ella, lo que ella siente, verdad? Ahora, aquí no me dice nada de atentar con su vida al momento, verdad? Que recuerden que las energías son recientes, pero aquí alegadamente no me dice nada de eso Si veo que se siente obviamente triste, pero alegadamente no veo al momento que vaya a atentar con su vida Alegadamente como ustedes me dijeron que otra persona dijo, ahora no conozco la tarotista, está muy bien así, pero alegadamente dice de que no Pero si dice que está enfermita alegadamente y pueden que se, si la situación no mejora, como te dije en mis otras lecturas Alegadamente va a tener que buscar ayuda profesional y a veces alegadamente incluye internar a la persona en cierta clínica Para ayudarla con sus problemas y con su situación emocional, claro está, pero alegadamente no necesariamente tiene que llegar al extenso de atentar con su vida, me entiende? Puede ser otros factores como lo es y te lo repito, problemas emocionales, situaciones como la que está pasando Aquí me dice que eventualmente dice que algo sale a la luz, quizás alegadamente ella lo dice, alguien que la conoce dice algo Pero dice que alegadamente lo que hay como secretos o algo alegadamente que se ha mantenido talladito, pues dice que sale a la luz Más pronto de lo que la gente imagina dice No voy a hacer lecturas semanales mis amores porque así no es, lo voy a hacer de vez en cuando, ok? Antes de que me pregunten Honestamente cuando me pregunte cuándo va a volver a sanar, eso depende de ella Siento que va a tomar muchísimo tiempo, siempre se lo he dicho, la gente le molesta pero yo no estoy aquí para decirte lo que tú quieres Pero yo hago lo que las cartas dicen que es la energía que yo hono, o no, o no, este, honor, no sé cómo se dice en español Pero aquí me dice que eventualmente las cosas mejoran para ella, pero sí, te digo si la vas a ver súper feliz Que la vas a ver súper bubbly, no, ella va a estar en una energía diferente, una energía muy diferente Sí veo que va a necesitar ayuda en el sentido profesional debido a su estado emocional Déjame agarrar esa carta Ok, perdón, soy yo otra vez Con el 7 de basto aquí alegadamente puede que algunas suposiciones que hayan dicho en las redes sociales se aclaren directamente por ella O una persona que la conozca directamente Aquí me dice con el 7 de oro al reverso Que siento que sale de la oscuridad de una manera u otra Y cuando me habla de la oscuridad necesariamente no solamente habla de un estado emocional También habla de la oscuridad como que pues sale otra vez y la gente sabe lo que pasa con ella ¿Verdad? Con el loco al reverso Como te digo Está difícil decirte exactamente cuándo es que ella va a empezar a ser la persona que ella era Obviamente siento que va a ser muy difícil No hay mucho que decirte Porque yo no te voy a inventar para que tú me des vista Ella honestamente Siento que la mamá y también alguien que es muy cercano a ella de energía femenina La está ayudando porque ella necesita ese cambio Ella necesita echar para adelante Ella necesita ese cambio Y siento aquí que hay una energía de disappointment Que significa estoy decepcionado Estoy decepcionada Obviamente no es una chica feliz Hablando de otra cosa Siento que alguien le va a hackear una cuenta Como alegadamente la persona piensa que ya no está tan activa Esta persona le hackea su cuenta Pero dice que otra vez la recupera Pero sí dice que sale de la oscuridad Sale del escondite Que sale de las redes sociales de una manera u otra Dice aquí que de hecho la gente cuando ve a aquellas que la van a volver a ver En las redes sociales Van a dejarse de preocuparse tanto y especular tanto alegadamente Aquí me dice que volver a su rutina a través de áreas de trabajo Y su rutina de videos Y su rutina de videos va a ser un poco diferente Honestamente Siento que cuando vuelve van a haber muchísimas preguntas para ella Obviamente que eventualmente ella contestará Pero aquí me dice que hay una fotografía de que la ven en un restaurante O algo así Y ahí es que la gente dice Mira vimos a Lilian Griego Eso es lo que se me dice aquí Pero aquí me dice que obviamente va a haber como un videito Que ella creó con las fotos y las memorias de Carlos Y esto también lo va a volver a postear No sé si alegadamente quiera volver a ser influencer de la manera que era Alegadamente puede que desee tener un cambio de vida O un cambio de aire En el sentido de que quizás quiere una vida un poquito más privada O de una manera más diferente Pero me dice aquí que vienen cambios para ella No solamente lo que te dije Pero también el sentido del trabajo Y lo que quizás ella quiere hacer Es como redireccionar ¿Me entiendes? No me digo que se vaya a retirar de las redes sociales permanentemente Pero puede que haya como te digo Un cambio en el sentido de lo que ella quizás quiera hacer Es de trabajo ¿Me entiendes? So, eso es lo que veo ¿Me puedes decir, Madre Estelle? Si Estelle Otra vez si quieres que te confirma ¿Es Lilian en riesgo de quitarse su vida? Mira Dice de que Sí y no Pero dice que No es de la manera que está siendo especificada Dice que Sí y no Pero no es electrocutada Como alegadamente me dijeron Dice que al momento Ella necesita ayuda Alegadamente Y obviamente dice aquí Que sí y no ¿Por qué? Porque no ha pasado Obviamente asegurar que alguien Va a terminar de cierta manera manifestándolo Pero aquí dice que está en un estado emocional muy delicado Que eventualmente Ella va a buscar ayuda Porque se la van a dar Va a pasar algo Que le van a dar su ayuda Específicamente Porque alegadamente Su salud está un poquito Difícil ¿Verdad? Pero de que vaya a fallecer Alegadamente no Dice que no De que alegadamente Se vaya a quitar su vida Alegadamente dice De que no Pero alegadamente De que sí lo ha pensado Dice que sí Pero de una cosa De pensarlo y hacerlo Son dos cosas diferentes Aquí yo veo Que sí recibe ayuda Aquí yo veo Que alegadamente Tienen que ayudarle Y yo sé que ella está recibiendo ayuda Yo sé que ella está con su familia Porque eso se ve aquí Pero aquí dice sí Y no Aquí no dice que ella va A terminar Que ya lo va a hacer Dice de que no De que no lo va a hacer Pero de que lo ha pensado Alegadamente sí Pero aquí dice Pero aquí dice De que no lo hace Alegadamente no lo hace Y que eso es lo que yo te dije Al principio Obviamente no vuelve A la persona que era antes Pero aquí me dice Que no Que no lo hace Que no fallece alegadamente So Aquí me dice Que esta cita Más emocionalmente Que es algo que te lo he dicho Pero aquí sí me ve Me ve una persona En una tina Aquí me dice No te voy a decir más nada Porque me van a bloquear No me van a dejar Poner el video Pero aquí alegadamente Y por favor no me pregunten En mis DMs Yo no respondo Yo digo lo que digo En los videos Y ya está Si no lo dije Por una razón Y así lo voy a dejar Pero aquí me dice Que Que sí puede Que puede que lo piense Pero alegadamente No dice que no No logra No logra hacerlo Porque alegadamente Antes de que Haga algo Alegadamente Pues la llevan A un doctor O algo así Pero aquí dice De que no Vamos a ver Lilian ¿Atentará Contra su vida? Si es Sí Por favor Este es un círculo Si es No Como te dije al principio Ok Pero ¿Lo pensó? ¿Puedes parar esto? ¿Regresará A las redes sociales Eventualmente? Sí Más o menos Ok Si ve Es menos Es menos rápido Pero atentará Con su vida Y logrará Terminar con su vida Podemos mover esto Más rapidito Para que sea claro Dice que no Y antes que digas Mira Este Literalmente Tengo que hacer así Yo Con la mano Y así La magia Mi amor Existe Si mucha gente No la conozca O no pueda Son diferentes Pero eso es lo que me dicen Ahí lo voy a dejar Ahí lo voy a dejar Porque Vamos para frente Y para atrás Y si ustedes vieron Mi otra lectura Esto que te dije No es lo Más o menos Lo mismo Yo lo hice Porque ustedes Me lo pidieron Pero alegadamente Dice que La cosa está Intensa Pero que Alegadamente Recibe ayuda Esperemos que sí Nada Vamos a terminar aquí Tenemos aquí El planeta El planeta Aquí es Marte 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 Te mantienes A la ambición El deseo Motivación Coraje Llamado de acción Del cuerpo O devoción El zodíaco Aquí tenemos El géminis ¿Verdad? Y el zodíaco Representa La área emocional Y dice Mirando Los dos lados Intrigado Pensando Mucho Compartiendo De más Manipulativo Estrés Intelectual Y finalmente Tenemos la casa Que representa La área de vida Tenemos la casa Siete Representa Tus relaciones Personales O de negocio Una nueva persona En tu vida Se puede convertir En alguien Significante Se puede relacionar A contratos Matrimonio Divorcio O situaciones De la ley Y eso es lo que Se me dice Nada Espero mis amores Que les haya gustado Si no te gustó Pues ni modo Llora Nada Siempre les digo Que dale like Comenta Recuerden que Los comentarios Todo lo que sea Falta de respeto Será reportado A YouTube Directamente No será publicado Eso piensa Lo bien Ahora puedes seguir En mi otra plataforma Que es Instagram Estoy en TikTok Estoy en Facebook Spotify Que hago podcast Todas las semanas O casi todas las semanas En inglés y en español También estoy Hago lecturas personales Para agendar tu lectura personal Tienes que agendar Directamente en las redes En mi página de internet Que la vas a encontrar Siempre Todos los links En la descripción De cada video Al igual que En la biografía de YouTube Nada mis amores Espero que estén muy bien Ese secreto Es entre ustedes y yo Lo de la pulserita Como les digo Soy brujita Y hay cositas Que ustedes no saben Pero nada Espero que estén muy bien Y nada Bye Bye Tienes que agarrar 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 Tienes que agarrar